El primero, aquí pone, no, 8, el puntito ese que lo han puesto mal, está abajo, debería estar medio, significa por. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer aquí? Aquí, y dentro del paréntesis, 8 por 6 menos 8 más 5 por 4, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora aquí qué tengo que hacer? ¿Cuánto es? ¿No sabéis las tablas de multiplicar, no? ¿Y 48 menos 28? ¿Tú no te has a la tabla? ¿Tú no te has a la tabla? ¿Tú no te has a la tabla? El único que lo ha dicho bien, hacía ella. No, no, no. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Perdona? Repítelo, que a mí que me importan las tablas. Ah, que no te importan, no te importan. Si quieres coge las cosas y te puedes ir para tu casa y no vuelvas. Si no te importan de verdad, coge las cosas y te vas. No, no, en serio, te lo estoy diciendo totalmente en serio. Si no te importan las tablas, después has repetido primero de eso, ya sabemos por qué has repetido primero de eso. Esos comentarios no los quiero aquí. Si no te interesan de verdad, te recomiendo que te quedes en tu casa. Y aquí no vengas. Te vas al instituto, que además allí sí te aguantan, aquí no. Y espero que a tu profesor de matemáticas mañana le digas que no te importan las tablas. ¿Eh? Lo espero. Pero hoy te vas a llevar las tablas. Y te va a quedar, no necesitas regalos, tío, no te las tablas. De regalos. Para ver si se te ocurre otra vez decir que no te importan las tablas. Lo que tiene un círculo rojo es lo que tiene un círculo rojo es lo que tiene un círculo rojo. Sí. Otro, del segundo. Uno más divertido. Del segundo, coge mandad. ¿Qué daño eso, Auri? Pero qué daño. 15 entre 3. Te da igual que lo hagáis. Yo voy a hacer uno de cada uno. 15 entre 3. 4 por 2. 3 por 4. ¿Y ahora? ¿Cuánto es? 13. 13. Y 13 más 12. 13 es 5. Y ahora uno del otro. ¿Borro? Sí. Que estos son más divertidos todavía. Estos sí son divertidos. Aquí pone. 5 menos. 7 menos. 2 más 3. 2 más 3. 2 más 3. 5. ¿Y ahora qué hago? 7 menos 5. ¿Cuánto es? 2. 3. ¿Y 5 menos 2? 3. 3. Para apuntar el papelito. Que tenéis que hacer estos 3 ejercicios. Para mañana. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10.